Creo que hay que ir un paso más allá de las palabras y no esperar tampoco a las condenas judiciales. Es decir, sabemos que la justicia es lenta y cuando sale un caso de corrupción o cuando sale, no sé, un caso de malversación de fondos o lo que sea, ahí se genera una duda y una sospecha. Yo creo que hay que, aunque no sea justo, vamos a decirlo así, hay que tomar la decisión de que a la persona con la que... O sea, si queremos dar ejemplo desde los partidos políticos y se quiere recuperar la confianza del ciudadano, habrá que, mira, lo siento, cae la sospecha sobre ti, tienes que dimitir. Entonces, ¿dónde queda el componente garantista de nuestra justicia? Porque mi pregunta es, José Francisco, ¿en qué momento un político tiene que abandonar su acta de diputado o su puesto? ¿Cuando se sospecha? ¿Cuando le cita a un juez? ¿Cuando está imputado? ¿Cuando se abre juicio oral? ¿O cuando hay sentencia firme? Porque claro, aquí, y fue Ciudadanos quien acuñó ese código ético, que cuando algo olía algo, había que dimitir de inmediato. Bueno, y a lo mejor se han dado casos de gente, incluso en Ciudadanos, a Jordi Cañas se le obligó a dimitir y después, años después, se demostró que no había cometido ninguna irregularidad y casi le dejaron volver por la puerta de atrás. ¿Quién restituye? Pero vamos a utilizar el típico ejemplo que se hace siempre. En otras democracias en Europa, por ejemplo, ministros alemanes han dimitido cuando alguien ha dicho que han copiado en sus tesis doctorales. Bien, ¿se ha demostrado, se ha llevado a juicio, se ha pasado un escáner? No, se ha cogido y esa persona ha dicho, miren, hay una sospecha sobre mí, yo no quiero que haya sospechas sobre mí. Y es ahí donde yo pienso... No exactamente, esos ministros alemanes han salido a la palestra pública y han reconocido que copiaron en la tesis y han presentado la dimisión. Bueno, claro, el tema de la no mentira, de determinada ortodoxia europea, no necesariamente es de aplicación en España, por lo visto. O debería serla. Debería, pero no lo es. A lo mejor sí que deberíamos pedir a los políticos que cuando hay una sospecha sobre ellos, y es cierta, pues tengan que decirlo.